Lo que dictan las estrellas Descubre qué tipo de mamá eres según tu signo del Zodíaco Libra Las mamás del signo de la balanza siempre buscan un equilibrio entre el hogar, el trabajo y demás tareas que tengan. Son madres justas que no hacen diferencia entre sus hijos y los demás. Además les enseñan la importancia de compartir, hacer lo correcto y ser buenos amigos. Escorpio Intuitiva por excelencia. La mamá de Escorpio siempre sabe cuándo algo anda mal con alguno de sus hijos. Los defiende con uñas y dientes, pero ojo, no deben convertir los problemas de sus hijos en suyos. Sagitario La mamá Sagitario es la más divertida del Zodíaco y también la más impulsiva. Puede estar conduciendo hacia el colegio, pensar en una idea loca y terminar con los niños de picnic en el parque o en la playa.